Y la mega estrella del K-pop, Jin de BTS, se convirtió en el primer miembro de la banda en completar el servicio militar obligatorio, lo que le permitirá reanudar plenamente sus actividades musicales. Esta noticia, por supuesto, ha emocionado a la fanaticada del grupo surcoreano, quienes pusieron globos de bienvenida a la estrella juvenil. Los siete miembros de la boy band más popular del mundo han estado realizando su servicio militar que Corea del Sur exige a todos los hombres menores de 30 años debido a las tensiones con Corea del Norte, poseedor de armas nucleares. Los integrantes de la banda K-pop se mantienen en pausa desde el 2022.